hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a hacer estas guías de papel picado muy fáciles para adornar en este día de muertos ya que ya estamos en el mes de octubre y con esta idea podremos darle un toque más divertido a nuestro altar o a nuestra casa vamos a necesitar lo siguiente una hoja de papel vamos a utilizar papel de china o seda en diferentes colores vamos a necesitar resistol en barra vamos a necesitar tijeras hilo para pegar nuestras guías y como adicional también vamos a utilizar tijeras para cortar en ondas y perforadoras si tienen perforadoras que corten en alguna forma o perforadora de círculos y si no solamente con las tijeras el procedimiento va a ser el siguiente vamos a tomar nuestros cuadritos de papel de china yo recorte estos cuadros de aproximadamente 12 centímetros por 15 vamos a tomar nuestra hoja de papel y vamos a hacer un cuadro del mismo tamaño para hacer una prueba de corte esto nos va a servir para para comenzar a ver cómo puede cómo puede lucir nuestro papel de china ya ya con los cortes realizados y pues para que hagamos diferentes pruebas hasta que encontremos un diseño que nos guste en este en este tipo de trabajos pueden echar a volar su imaginación no importa pueden hacer varios cortes y cualquier corte se va a ver muy bien vamos a doblar nuestro papel de esta manera y vamos a comenzar a trabajar solamente en el área donde se forma el triángulo la parte de arriba donde queda una pestañita en forma de rectángulo esa no la vamos a cortar ya que van a ser la parte donde vamos a pegar el papel al hilo y la parte de abajo de nuestro papel picado vamos a comenzar a hacer cortes esto solamente es para para prueba yo voy a hacer aquí un pequeño pétalo y después en la parte de del otro extremo del triángulo voy a hacer otro pétalo esto esto nos dará una forma de una flor en el centro de nuestro papel picado y después vamos a recortar en la parte de arriba voy a hacer un corte como una como una flecha para crear una esquina o un un borde alrededor de nuestra de nuestra flor y ahora con ayuda de nuestras perforadoras en el espacio en el espacio en blanco que me queda voy a recortar una flor este como tiene este doblez va a recortar todo alrededor de nuestro papel vamos a hacer un corte así y después con ayuda de la perforadora de círculos pues se me ocurre que le podemos poner un circulito en los espacios libres vamos a extender nuestro papel para ver cómo ha quedado nuestro diseño y pues si nos gusta pues ya podemos empezar a seguir este patrón y después lo podemos calcar en nuestro papel china yo también ya había hecho previamente una prueba con otro papel y me había quedado de esta manera entonces este pues ya guiéndome con estos dos con estos dos moldes vamos a comenzar a cortar nuestro papel para comenzar a recortar vamos a tomar los papeles que utilizamos para hacer las pruebas y los vamos a volver a doblar de la forma en que en que los doblamos al principio para para comenzar a hacer los cortes y también vamos a tomar nuestros papeles nuestros cuadritos de papel china y los vamos a doblar de la misma manera para comenzar a hacer los cortes en este caso yo estoy utilizando dos cuadros por cada color entonces voy a juntar los dos colores los dos papeles del mismo color lo más los más parejo posible que se pueda y voy a hacer el doblez el doblez que hice al principio para para que a la hora de cortar se corten los dos pliegos al mismo tiempo vamos a doblar igual que hicimos con el papel en blanco y ahora vamos a empezar a hacer nuestros cortes ya que tengamos nuestro papel de china doblado de esta manera vamos a tomar nuestro papel que tomamos de prueba y lo vamos a colocar encima para seguir el mismo patrón de cortes esto lo pueden hacer de esta manera colocando el papel encima o de la o igual pueden hacer el corte directo solamente viendo y guiándose de de cómo hicieron el corte en el papel de prueba y pues no hay ningún problema los cortes van a ser iguales sólo recuerden que tienen que hacerlo dentro del área del triángulo ya una vez que hayamos cortado todo el diseño que hicimos en nuestro papel de china vamos a extender el pliego para para ver cómo nos quedó el diseño y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con todos nuestros pliegos vamos a extender bien el pliego del papel que ya cortamos y vamos a estirarlo un poco para que se borren los dobleces esto se debe hacer con cuidado porque el papel china es muy delicado ahora vamos a tomar nuestros siguientes dos pliegos igual de la misma manera hacemos el doblez y vamos a guiarnos con nuestra plantilla para realizar los cortes sobre nuestro papel china ya una vez que extiendamos también nuestro papel vamos a tomar una parte de los dos extremos que quedan y una la vamos a cortar con nuestras tijeras de ondas para darle para darle este este toque en la parte de abajo esta es la parte que va a colgar de nuestro papel de china y vamos a hacer este corte solamente en ese lado y la parte de arriba la que queda igual solamente lisa es la que vamos a utilizar para pegarla al hilo ahora vamos a hacer este mismo este mismo procedimiento con todos nuestros papeles y una vez que tengamos ya ya todos nuestros pliegos de papel ya picados vamos a comenzar con el armado y antes de comenzar a pegar nuestros papeles en el hilo vamos a tomarlos y vamos a acomodarlos en el orden que que queramos que tengan en nuestro en nuestra guía vamos a acomodar todos nuestros papeles en orden para ya después simplemente ir tomándolos cuando comiencemos a pegarlos en nuestro hilo ya que los tengamos ordenados vamos a tomar el hilo en este caso yo yo corte un hilo de aproximadamente dos metros y medio vamos a apoyarnos bueno yo en este caso me voy a apoyar de una hoja de papel que que está rayada para que podamos ir tomando la distancia de cada uno de nuestros pliegos vamos a tomar nuestro hilo y lo vamos a colocar en el centro y vamos a tomar el primer color en el orden que hayamos escogido para nuestro para nuestra guía o si es de un solo color pues ya todos los papeles irán iguales vamos a tomar nuestro primer papel y en la parte de arriba en el espacio que queda vamos a hacer un pequeño doblez de esta manera para que para que esa parte esconda el hilo vamos a tomar el hilo y lo vamos a colocar en donde hicimos el doblez lo vamos a colocar de esta manera ya que hayamos hecho este doblez vamos a colocar pegamento en barra en todo el doblez para que podamos adherirlo al hilo vamos a pegar vamos a colocar el pegamento en barra y ya una vez así colocamos nuestro nuestro hilo encima y volvemos a cerrar el doblez que quede pegado nuestro papel al hilo recuerden que estamos dejando aproximadamente 10 centímetros de hilo para que después podamos sujetarlo de donde nosotros queramos yo me estoy guiando con esta con esta hoja de papel que tiene rayitas y pues voy a tomar el siguiente color y lo que me va a ayudar esta hoja es a tomar la distancia que va a tener cada pliego de papel ya que voy a tomar como referencia la distancia de las líneas voy a colocar el siguiente pliego de papel de esta manera y guiándome con las guías voy a acomodar con las líneas de la hoja voy a tomar una distancia y en esa distancia es donde voy a pegar mi siguiente pliego hacemos lo mismo colocamos hacemos el pequeño doblez en la parte de arriba de nuestro papel colocamos el pegamento en barra y después lo unimos al hilo lo vamos a colocar bien más o menos a la distancia que nosotros querramos dejarle en este caso yo estoy utilizando esta hoja con líneas y voy a dejar la distancia de 5 líneas son aproximadamente 3 centímetros vamos a pegar nuestro papel y así vamos a hacer el mismo procedimiento con todos nuestros pliegos en el orden que los hayamos acomodado hacemos el doblez y vamos a ir pegando y vamos a ir guiándonos con nuestra hoja de papel o pueden ir tomando la medida con una regla la distancia que ustedes quieran dejarle a cada pliego una vez que hayamos terminado de pegar toda nuestra primera fila de papeles vamos a repetir el mismo procedimiento pegando el resto de los papeles que nos faltan siguiendo el mismo orden con el color que iniciamos hasta terminar toda la distancia de nuestro hilo ya que hayamos terminado de pegar todos nuestros papeles así nos va a quedar nuestra guía de papel picado esta guía como es pequeña nos puede servir para decorar una ventana o para decorar nuestro altar igual el mismo procedimiento se hace para poder hacer unas guías con papel más pequeño o inclusive más grande vamos a doblar nuestro papel de esta forma para poder guardarlo y pues listo espero que les haya gustado ya tenemos una mini guía de papel picado para este día de muertos espero que les guste y si les gustó los invito a que me regalen un like y que se suscriban a mi canal muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en la siguiente donde tendremos más ideas para día de muertos o para otras ocasiones mil gracias por ver este video